Hola, buenos días, pues aquí saliendo de Mandalay, camino al Inle Lake, 260 kilómetros tenemos hoy, hace muy buena temperatura, calor, Mandalay, bonito, la pena es que solo hemos pasado una noche y es muy poco tiempo para ver esta ciudad, que hay muchas cosas, hay mucha vida, nos hemos quedado con pena de no poder ir a comer a los puestos de la calle, porque hay un montón de puestos en la calle con muy muy buena pinta y muy buen ambiente, pero bueno, no tenemos opción, este es el viaje que hemos contratado, no había otro tampoco para elegir, así que bueno, en Inle Lake sí que vamos a estar dos noches y bueno, pues vamos a ver qué tal, os iré contando el trayecto. ¡Gracias! 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 ¿Qué os parece con el Chandal Real Madrid? Aquí, en Myanmar. ... ... ... ... ... ... ... Pues nada, estamos llegando al hotel Este es, concretamente Gracias por ver el video Gracias por ver el video